Gabriel Gallardo, lo tenemos, lo tenemos todo listo de jugón. Dios me lo asaba, mira la sal de Fidel del Lomo, se lo tocó el cubano, le hace un tiro difícil, pica de vuelta, tiene las patitas de potro, las botas de potro bien arriba, lo toca ahora, lo van a firmar con los fielos, se quita el aplauso, y se lo ganó, payador se lo ganó, nuestro amigo se llama Gabriel Gallardo. Gabriel Gallardo es el hombre, en ese pingo a la sana, tiene sangre de titanes.